El área metropolitana sancionará a quienes cambien el aspecto físico del río Medellín. La entidad advirtió que ya entró en vigencia la nueva normativa que permite fuertes castigos a quienes contaminen el afluente con colorantes, como ya hemos registrado en ciertas ocasiones aquí en Hora 13 Noticias. Con el fin de evitar nuevos vertimientos de colorantes al río Medellín, el área metropolitana cuenta desde este mes con herramientas jurídicas para sancionar ejemplarmente a los contaminadores. Sanciones muy severas, sanciones que pueden ir hasta 2.500 millones de pesos, e inclusive hasta demolición del inmueble desde donde se está generando la contaminación. Ya en la mira de la entidad ambiental, hay varias empresas que recientemente han contaminado con colorantes el río Medellín. Los que han venido colorando, hay algunos que han colorado y que se han salvado porque no existía norma y hoy ya saben que si lo hacen serán sancionados y fuertemente. Advertidas están aquellas industrias que están afectando la calidad del río Medellín y sus quebradas afluentes. El área está dispuesta a hacer cumplir la normativa para que estas imágenes sean cosas del pasado.